Ah, ahí está la hermana mayor, lo máximo Secret Family Si me ibas a dejar ¿Por qué esperaste dando tiempo? A que te quiera más que a mi vida Ahora no puedo vivir sin ti Vivir sin ti La nueva, nueva La de azul Si me ibas a dejar ¿Por qué esperaste dando tiempo? Una canción para ti Ah, ahí está mi padrino Nando Rubito Baponte Feliz cumpleaños Margarita Díaz Que vengan muchos años más Sin Nando ¡Claro! ¡Sigue Lé, sigue Lé, sigue Lé, sigue Lé, sigue Lé Si me ibas a dejar ¿Por qué esperaste dando tiempo? A que te quiera más que a mi vida Ahora no puedo vivir sin ti ¿Qué será de mí? Extraño a tus besos y tus caricias A mi noche que te amasamos Por eso nunca puedo olvidarte jamás No puedo olvidarte jamás Síguele, sigue Lé, sigue Lé, sigue Lé, sigue Lé Ahora no puedo vivir sin ti ¡Ay, qué será de mí! Extraño a tus besos y tus caricias Aquella noche que tú y yo pasamos Por eso nunca puedo olvidarte jamás No puedo olvidarte jamás Ya no puedo vivir sin ti Tú me enseñaste a quererte tanto Ahora dime cómo voy a olvidarte Te pido que me enseñas a olvidarme de ti Ya no puedo vivir sin ti Tú me enseñaste a quererte tanto Ahora dime cómo voy a olvidarte Te pido que me enseñas a olvidarme de ti Al olvidarme de ti Enseminando Me veo flaconando Algo está pasando Tú una macho que te va cachetón Eras Y esto es La Nueva Nueva La de Sur Para toda la gente hermosa de Chorrío San Juan de la Libertad Antes de mi barra también Hoy temprano Hoy temprano al correo fui A buscar una carta de ti Hace tiempo que me escribes Yo no sé lo que pasará Algo anuncia mi corazón Hoy he visto un amigo Y me he contado cosa de ti Una tarjeta me dejó Diciendo que te casarás Yo no puedo ir a tu hora Tarjetita de mi canción Tarjetita de mi canción Nueva prueba de tu lección Cada letra que hay en mí Para reparte mi corazón Tarjetita de mi canción Nueva prueba de tu lección Cada letra que hay en mí Para reparte mi corazón Chorríos, esto es para ti La de Sud Un día voy a decir que no soy hombre nunca lloraba Pero te di mentira Muchas veces he llorado Amado en la oscuridad Me traje una palmera Recordando a mi amada Y si a mi boca le preguntaba ¿Por qué tanto lloró? Pero lo que no te sé Lloró por la mujer Y el que tanto quiero Lloró por la mujer Y el que tanto amo Ella está de crecimiento Ay, 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 ay Y vamos al bando, señoras y señores Hacía de pieza para gozar y bailar Ella se va con todos los grandes saludos espectaculares Esa es mi amiga Carmencita Reina de Guasá Oye, qué bueno mamito Te di mil veces con ternura Pero no, no se olvide con responderme Te di mi amor con locura Pero no, no se olvide con responderme Ahora lloras por mi querer Nada puedo hacer por tu amor Cuando yo te di mi querer En una ausencia de amor Pero ya estás de mujer Cuando ya nace mi querer Nada queda que los dos Te lo recorrego por Dios Y ya estamos Feliz cumpleaños A la señora Margarita lo máximo Y que viva el santo Que viva Eso Mentiras ¿Cómo se ve la mentira? Radio 15 Producciones Por todo Lima Sur, Lima Norte, Lima Centro Y todo el Perú Y Europa Siempre durante es quererme Amarme y ahora De mi abrazo y de otro Ay, qué dolor Y acordarás de mi beso Mi caricia Si unirás Llorarás amargamente Buscando mi amor Ay, 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 no me hagas llorar Ay, 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 no por favor Ay, 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 no me hagas llorar Ay, 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 no por favor Todo era mentiras Júrese no dejarme Mentira nada más Ay, la, la, la Ay, la, la, la Y qué tal es para ratazos El día de hoy para todos ustedes Señores Pa' que lo bailes Y lo doces Familia Díaz Lo pasa, ¿no? Y el Samba Le contó toda la familia Díaz